¡Hola! Soy Clau con noticias de Roblox y premios gratis de catálogo. En el juego Spotify Island ya podemos conseguir este fabuloso objeto de catálogo totalmente gratis. Así es, es un Dalgona Coffee y bueno, es un accesorio de la boca. Está la verdad súper lindo. Lo que tienes que hacer es entrar a este juego que ya sabes que yo te dejaré en el primer comentario de este video. Ahora sí, ya que entraste al juego te vas a dirigir de este lado a Speed Levels. Y bueno, lo que tienes que hacer básicamente es pasarte los nuevos niveles agregados del 33 al 37 con 3 estrellas. Solamente entra aquí al nivel y dirígete a esos niveles. Obviamente ya los tienes que tener abiertos. En cuanto te pases esos niveles con 3 estrellitas ya tendrás en tu inventario ese fabuloso objeto de cara de Dalgona Coffee. Y el juego de Tower Defense Simulator también nos traerá un premio gratis de catálogo. De este lado podemos apreciar este bonito bigote. Así es, próximamente vamos a poder conseguirlo en Tower Defense Simulator. Bueno, Nike y FIFA se unirán para lanzar camisetas 3D del mundial. No se sabe si serán gratuitas o no, pero bueno, aquí tenemos ya algunas de las camisetas filtradas especiales para el mundial. Así que bueno, ponme en los comentarios cuál de todas es tu favorita y ojalá que podamos conseguirla totalmente gratis. Y se ha filtrado esta imagen de la compañía de muñecas American Girl que probablemente traiga su propio evento a Roblox. Y muy pronto la experiencia de Nickelodeon llegará con una nueva actualización que incluye dos nuevos modos de minijuegos y se podrán obtener tres accesorios totalmente gratis. Como podemos ver aquí está esta mochila de Nike Octopack. Además tenemos por acá el Nike Block Hair que bueno, es un cabello. Y por acá tenemos una playera que próximamente podremos conseguir en el evento Nickelodeon. Y bueno, se han encontrado cuatro accesorios de Ranguin Shoes, así es. Pero todavía no sabemos cuándo abrirá la experiencia en Roblox y se desconoce si esto tendrá algo gratis para nuestro avatar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy con noticias de Roblox y premios gratis. Y si te gustó este video ya sabes deja tu like, suscríbete y recuerden que mi nombre es Klau. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!